Estamos con la diputada Alicia Siciliani, que también viene de la reunión convocada por Lifchitz, igual que Grandinetti, y que la semana pasada estuvo en una reunión del gobernador Lifchitz y con Pujaro, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Gracias por venir Alicia. Gracias a ustedes. Diputada, el plan, ustedes llevaban un plan, mejor dicho Lifchitz llevaba un plan, Patricia Bullrich los esperaba con otro y a la salida no hubo anuncios importantes porque dijeron vamos a tratar de consensuar y buscar algo que nos satisfaga a todos. ¿Hasta ahora ni noticias? No, no, se está trabajando en la reunión en la que tuve la oportunidad de participar, fue una reunión muy importante donde se hicieron diagnósticos comunes y se acordó que no vale la pena seguir con la vieja práctica de que las fuerzas federales vienen un tiempo, rastrillan a determinados barrios y después se van. Lo que armaron es un plan en conjunto en el territorio para tomar el tema del narcotráfico, no solo con gendarmería sino con otras fuerzas federales y sobre todo con la mira puesta en el río. Nosotros somos una ciudad puerto, por eso somos tan especiales en el sentido de que somos muy vulnerables al ingreso de drogas porque el puerto no está debidamente controlado. Eso se habló en la reunión, están trabajando porque hay que coordinar en el territorio cuatro fuerzas federales más la policía provincial y hay que hacerlo en conjunto para que eso sea efectivo. Y ambas jurisdicciones, y también salió hoy de la reunión, que esto no es solo un tema de represión, es un tema también de políticas sociales, cómo los municipios y los gobiernos locales actúan en forma conjunta una vez que se derriba un búnker o se detecta a un joven que está consumiendo. De modo que en toda esa complejidad están trabajando y el gobernador ratificó hoy que en pocos días estiman que en esta semana están anunciando el acuerdo. ¿Qué va a ser? Un acuerdo, convenio, por escrito, como corresponde, con objetivos, con responsabilidades, con una conducción política conjunta, con un comando conjunto que cada fuerza, si no en el territorio, cada fuerza tiene una actividad separada del resto, cómo se coordina en el territorio. Así que estamos muy entusiasmados y después de las palabras del propio presidente, ¿no? El presidente dijo, Argentina sin narcotráfico no es el problema de una ciudad o de una provincia, es el problema del país. Eso es muy esperanzador. Por ejemplo, en el atentado que se vivió ayer al dirigente de Neubels, Claudio Martínez, por ejemplo, se vio un móvil, prácticamente los Corsita, que ya son impresentables, de la policía provincial. Ahí a él le dispararon con una ametralladora al suboficial que estaba en el móvil. Ese móvil, en la ciudad de Buenos Aires, no corresponde, o en los alrededores también. Ese móvil lo cumple la función la Policía Federal. Y de 35.000 efectivos que tiene la Policía Federal, 30.000 están en Buenos Aires. El tema es si verdaderamente desde el interior hay fe en que algo apoyen y que los planes sean coherentes y que tenga un poquito más de respaldo de las fuerzas federales, no solo la provincia de Santa Fe, sino las provincias en general, porque todo se lo come, lo que es Policía Federal, se lo come todo Buenos Aires. Sí, y Prefectura en el puerto de Buenos Aires y en Puerto Madero, y la Policía Federal, que ahora se va a trasladar del ámbito nacional a la ciudad de Buenos Aires. La Policía Federal es una transferencia enorme de recursos a una jurisdicción, porque pensemos que a nosotros, provincias, nos transfirieran de otro sector una policía con esa cantidad de efectivo, con esa cantidad de experiencia y con esa cantidad de hombres. Bueno, eso es lo que necesitamos, tener una mirada federal y trabajar en conjunto. Pero hay fe, lo que preguntaba Daniel, hay fe en la redistribución de estos recursos que están... Nosotros entendimos de la reunión que se firmó con el acuerdo de todos los gobernadores y el propio presidente, y de la reunión con Patricia Bulge, nosotros creemos que hay un reconocimiento al problema. Se pone en la agenda política, se puso en la agenda pública, se firma un acuerdo y se reconoce que hay un problema grave de narcotráfico y que no lo puede hacer una sola jurisdicción, sino un acuerdo federal. Y nosotros creemos que es un gran avance y lo vamos a ver en la práctica, y lo van a ver los ciudadanos que están movilizados y atentos en las calles y en sus casas, mirando qué es lo que hacemos. Fue un cachetazo la movilización, diputada. ¿Usted lo percibió? Yo creo que hasta el presidente Macri lo percibió, en Capital Federal también llegó, llegaron de alguna manera los movimientos y los extractores que generó esta movilización impresionante. A veces uno imagina, bueno, las movilizaciones, o pueden decir algunos, las movilizaciones no sirven para nada, pero bueno, en este caso fue un sincronazo muy fuerte. Fue impresionante. Digo porque en el gobierno anterior se relativizaba un poco el tema del narcotráfico y se responsabilizaba básicamente las autoridades provinciales, de alguna manera soslayando esta cuestión que tiene que ver con la característica geopolítica de Santa Fe, la distribución de cómo está distribuida la provincia, de acuerdo a los puertos y demás, que la hace un elemento... Especialmente vulnerable. Sí, pero además es por constitución. El narcotráfico es de competencia federal y eso es insoslayable. Las fuerzas federales, los juzgados federales, hoy en la reunión hablamos de eso. Santa Fe tiene los mismos juzgados federales que hace 30 años. Sí, eso nos decía... 30 años. Bueno, hubo una reunión muy importante en el marco de todas las fuerzas políticas. Yo quiero destacar eso, ¿no? El ex gobernador Reutemann sentado al lado del gobernador Lifchi, el gobernador Biner, todas las fuerzas políticas y ya mañana vamos a tener una reunión en el Congreso en Buenos Aires y vamos a unificar los proyectos. Juzgado federal en San Lorenzo, que definitivamente se abre el de Venado Tuerto y el de Rafaela, tres juzgados federales más para la ciudad de Rosario y fortalecer ya con nuevos empleados los juzgados existentes, porque eso lo podemos hacer sin esperar una ley, sin esperar los concursos. Si fortalecemos con personal estos que ya tenemos, ya vamos a dar un avance. Y el gobernador también anunció un acuerdo con la procuradora de la Nación, la doctora Gil Carbó, que va a abrir una procuradora en la ciudad de Rosario y va a haber fiscales federales trabajando con los fiscales provinciales. De modo que hay un movimiento, yo creo que, como vos decís muy bien, la marcha fue ejemplar. La marcha fue ejemplar, pero no olvidemos esto. La marcha se generó a partir de un par de muertes vinculadas con hechos delictivos, pero que afectaron directamente a chicos de clase media. Los chicos vulnerables, en las zonas vulnerables, los soldaditos de la droga, que terminan siendo soldaditos en función de una condición social altamente vulnerable, probablemente no hubieran generado esta marcha, no hubieran generado esta movilización. No digo que esté mal la movilización, digo que muchas veces esas muertes pasan más desapercibidas. El plan contempla una alternativa, porque la presencia del plan federal puede controlar el narcotráfico. Pero, ¿qué pasa con esos chicos que quedan sin trabajo, por ejemplo? ¿Hay una contención social en ese sentido? En eso se habló mucho y lo expresó el gobernador con toda firmeza. Si analizamos los hechos delictivos en Rosario, son jóvenes varones con problemas esencialmente socioeconómicos y culturales. Entonces, tenemos que ir a la raíz del problema, porque siempre estamos atacando las consecuencias. La tendencia es ir a la represión y a la consecuencia del delito, una vez que el delito ocurrió, pero no estamos trabajando. Y eso, claramente, hoy en la reunión estuvo muy, muy, muy presente. Nosotros estamos, el oficialismo manda al Parlamento una ley de empleo joven. Nosotros no estamos de acuerdo con esas viejas recetas que sacan impuestos a las contrataciones de nuevos trabajadores jóvenes, como si eso solucionara el problema. Estamos en un momento donde la economía formal genera cada vez más bienes y servicios con menos trabajadores. Eso lo tenemos que reconocer. Tenemos que buscar alternativa de nuevos empleos y dándole educación y alternativa y capacitación a estos jóvenes. El vuelvo a estudiar de Santa Fe, donde casa por casa, y eso también lo dijo el gobernador hoy, que están con un sistema georreferenciado trabajando en barrios vulnerables, que ya se está trabajando en Santa Lucía, detectando cada uno de los jóvenes que están en esos barrios en situación de vulnerabilidad, para prevenir y tener un plan para cada joven donde deje de ser un número y el joven tenga nombre y apellido en una ciudad moderna e integrada. Y eso también lo hablamos, que no es un tema de tal o cual partido político. Hoy no fuimos a buscar responsabilidades. Fuimos a hacer un diagnóstico, a buscar soluciones. Los legisladores tenemos una responsabilidad en Buenos Aires. Si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a haber contribuido en esto, en acelerar todos los procesos legislativos y ese fue nuestro compromiso hoy en esa mesa. Bueno, esperemos el anuncio nomás entonces. Sí, antes del fin de semana sería, ¿no? Sí, sí, eso es responsabilidad de los gobiernos, de los ejecutivos. Hoy nosotros asumimos una responsabilidad del legislativo y tenemos que dar cuenta de esa responsabilidad que asumimos hoy. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nos vamos. Gracias por tu compañía. Mañana a las 13.30 más Rosario de Tarde. Chao.